Mi nombre es Rosa Carabaño, soy catedrático del área de producción animal de la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente también soy directora del Departamento de Producción Agraria. Por lo tanto, en nutricionista lo que nos planteamos es, por un lado, favorecer microbiota saludable, manejando sustratos, es decir, haciendo que los sustratos que llegasen a las bacterias favoreciesen poblaciones saludables y también tratar de favorecer, por ejemplo, o impedir el contacto de las bacterias con aquellos receptores de mucosa que nos hacen que una bacteria sea más o menos patógena. Por otro lado, también podemos actuar sobre el propio sistema inmune, es decir, como nutricionistas sabemos que las células del sistema inmune tienen unas determinadas necesidades nutritivas y para ello hay determinados aminoácidos que también pueden favorecer, de alguna manera, la expresión génica de determinados receptores o determinados transmisores de respuesta dentro del sistema inmune que activan una respuesta más o menos agresiva o más o menos de tolerancia. Por lo tanto, como podéis apreciar, el campo que se le abre al nutricionista es muy amplio, complejo, pero que hoy en día da lugar a soluciones concretas de tecnología que ya están puestas en el mercado. Por ejemplo, la utilización de ácidos orgánicos que lo que hacen es inhibir el crecimiento bacteriano porque uno de los elementos que inhiben el crecimiento bacteriano son los propios ácidos grasos que producen las bacterias de la microbiota intestinal. O, por ejemplo, favorecer, digamos, determinados tipos de bacterias en algunos animales, bacterias lácticas o bien especies relacionadas a través de la introducción, por ejemplo, de determinados tipos de fibra en la dieta que supone un sustrato diferenciador entre unas bacterias y otras. O, por ejemplo, la introducción de determinadas sustancias químicas procedentes de la pared de levaduras que lo que hacen es competir con el receptor de mucosa impidiendo que se pegue la bacteria y, por lo tanto, inhibir su patogenicidad. O bien, por ejemplo, otra posibilidad es actuar sobre la nutrición directamente, es decir, actuar sobre esos nutrientes que hablábamos anteriormente, como, por ejemplo, la introducción de aminoácidos tipo glutamina o arginina que lo que hacen es directamente reducir una respuesta más agresiva frente a una respuesta mucho menos agresiva y, por lo tanto, reducir aquellos efectos secundarios que tiene el poner en marcha una respuesta más proinflamatoria, más agresiva en contacto con un patógeno. Bien, por ejemplo, en el área de investigación de nuestro grupo hemos estudiado tanto la utilización de aminoácidos como glutamina y arginina encontrando buenos resultados en el caso de ambos dos aminoácidos. En los dos casos, o bien se reducía casi en un 50% la mortalidad de los animales o bien, también hemos visto una menor colonización de especies tipo coccidios con la utilización de arginina, es decir, que de alguna manera estábamos favoreciendo que la barrera intestinal jugase un papel verdaderamente de barrera e inhibiendo, digamos, la traslocación de bacterias desde el tracto gastrointestinal hacia el interior del cuerpo del animal. También hemos probado sustancias como oligosacáridos provenientes de la pared intestinal de levaduras y también con buenos resultados en inhibición de respuesta proinflamatoria por lo tanto reduciendo los efectos secundarios que produce el poner en marcha el sistema inmune para inhibir, digamos, la patogenicidad de algunas bacterias.